Quiero decirlo especialmente porque hoy hemos conocido las subidas que vamos a tener de todo durante el mes de agril. Las familias españolas también, la pequeña y mediana empresa, pero las familias españolas van a ver cómo sube el precio de la luz, cómo sube el precio del butano, cómo sube el precio del gas, cómo sube el precio de la gasolina. Todo sube, sube la infracción y sin embargo lo que no para de bajar es el número de personas que están trabajando. O lo que también sube lamentablemente es el número de desempleados. Y con unas previsiones del gobierno que no responden a la realidad, porque ayer mismo el Banco de España desmentía las previsiones del gobierno y ya nos ha dicho a todos los españoles que vamos a tener más déficit, que vamos a tener más recesión y que vamos a tener más paro del que el gobierno ha previsto. Por lo tanto, los españoles que nos merecemos también, gobiernos que no nos mientan y que pongan las soluciones y que se pongan a trabajar para los ciudadanos, tenemos derecho a exigir a los gobiernos que apoyen a aquellos que crean empleo. Y aquí se crea empleo y por eso he querido hoy estar aquí de manera muy especial. Aparte de ese tema, quiero comentarles, porque está de plena actualidad, algo que creo que es uno de los mayores escándalos de la historia de la democracia de nuestro país y es las noticias que se están conociendo todos los días acerca del chivatazo del bar Faisal. Y yo tengo que decirles que lo que está completamente demostrado hasta este momento es que el ministro del Interior ha mentido. Y el ministro del Interior en un asunto como este no puede mentir. Se puede callar, que es lo que ha hecho hasta hace muy poco tiempo, no contestar nunca o contestar con una gracia, con un chiste, pero lo que debería hacer es ni mentir ni callarse, lo que debería hacer es decir la verdad. Porque es un asunto que en cualquier país democrático hubiera provocado automáticamente la dimisión o el cese automático del ministro del Interior y aquí estamos con un gobierno que nos está mintiendo, que está demostrado ya que nos ha mentido y por lo tanto tenemos derecho a exigir una explicación. En cualquier caso, como lamentablemente el gobierno de España y aquí el gobierno de Castilla-La Mancha le pasa algo parecido, están entretenidos en saber quién va a ser el próximo sucesor de Zapatero o lo que es lo mismo, el próximo jefe de la oposición en nuestro país, pues ni el señor Barrera se dedica a trabajar, no sabiendo si le gusta más un candidato o una candidata, si le gusta más el candidato del Faisano, le gusta más la señora Chacón o el señor Rodríguez Zapatero y todo su gobierno, no se dedican a trabajar, que es lo que tendrían que estar haciendo. Los empresarios, los autónomos, la pequeña y mediana empresa y aquellos como los cooperativistas, los agricultores, los que de verdad crean los puestos de trabajo, son los que hoy se tienen que merecer la atención de todos los que nos dedicamos a la política y de todos aquellos que entendemos que tiene que haber un gobierno que aporte soluciones. Cuando, si los castellanos manchélagos quieren a partir del 22 de mayo, en las Cortes de Castilla-La Mancha, se abrirá una comisión de investigación para saber qué pasó en Caja Castilla-La Mancha y cómo es posible que hayan volado literalmente 7.000 millones de euros y nadie sepa dónde están. Y cómo es posible que el candidato socialista de Castilla-La Mancha ni conteste, ni hable, ni haya permitido una comisión de investigación. No, yo lo que tengo que opinar es que ayer el Partido Socialista dijo que no iba a poner la querella, porque claro, para poner una querella hay que tener fundamento, y en segundo lugar, que está completamente acreditado, que la investigación se llevó a cabo por un dirigente socialista, dueño de una agencia de detectives reconocida, eso está certificado incluso por los certificados de los registradores de algunos registros de la propiedad de Ciudad Real, que la investigación abarcó a la alcaldesa de Ciudad Real y a los concejales del Ayuntamiento de Ciudad Real, a ningún concejal del Partido Socialista, por cierto, cosa tan curiosa, y que el dueño de esta agencia de detectives, el director, es un destacado militante del Partido Socialista, que fue candidato a su día por el Partido Socialista en un municipio de Guadalajara, y que de manera sorprendente, porque nadie le creyó en su día, como no se le cree hoy tampoco, pues dijo que no sabía que Rosa Romero era la alcaldesa de Ciudad Real, cuando la estaba investigando. Pues mire usted, ¿qué quiere que le diga? Yo creo que con todos esos datos, cualquiera que lo escuche, no hace falta que se sepa nada más. Gracias. Gracias.